Quiero aborrecer mi corazón para apagar un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a pensar Quiero aborrecer mi corazón para apagar un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a pensar de mi corazón para apagar un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a pensar de mi corazón para apagar un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a pensar de mi corazón para apagar un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a pensar de sentirme abandonada y pensar que en la zona no lo topó yo no lo he dado a mi amor pero no, yo no quiero repartir como me voy a pensar... no, yo no quiero ¡hí 프로! la edición del ángel un enláquo amor que más que amores no sufrir y aquí vengo a supriución Tú estás perdida, tú estás triste y eres igual, hay una fuerza en tu venetal, llora mi alma de pancocha, sola y grita en esta noche, noche de tu silencio, si las papas crean tu cielo, aquí hasta el jardinadero, para un alucinito, piedra, tú estás triste y eres igual, hay una fuerza en mi corazón, por así poder gritar, todo el corazón del alivio, No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo!